El miedo sentí de la sola, pensando que sería de mí cuando aportaras tú. Pero las noches que pasé, pensando en tu traición, me hicieron comprender que puedo estar sin tu calor. Mas no pensé que tú no intentarías volver para la tarde a tu amor. Acuérdate de mi pesar, y nunca más poderte hablar, y que si solo regresabas, era para una espalda de aquí. Y a cuatro veces más, no das cuenta de que la más comienza terminó. Un momento y me dio las penas de mi suerte, es que si un profe, es que pero no puedo mucho vivir. Si, 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 porque aún me queda mucho fuego en toda la tierra. Falta mucho por vivir, tengo mucho que te abrir sin tu piel. Voy a dormir, si, 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 si. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La tengo! ¡Gracias!